El presidente del Comité de Ganaderos de Bosconia, Eduardo Plazas, denunció lo que sería una grave actuación delincuencial en zona rural de su municipio, el hurto de elementos en varias fincas y el acceso cardal abusivo a una menor de edad y dos mujeres. La información fue entregada por Plazas a www.elpaisvallenato.com, indicando que fueron ocho sujetos que ingresaron a varias fincas, amarraron a los trabajadores y se llevaron cuatro motocicletas, un tractor y habrían abusado sexualmente de las tres mujeres. Según contó el ganadero al portal de noticias, el caso ocurrió a las cinco de la tarde del martes 29 de enero, en la vereda La Luna, en jurisdicción del municipio de Bosconia, en el norte del Cesar. A partir de esa hora empezaron a amarrar a los primeros trabajadores y posteriormente los trajeron de las fincas y los fueron amarrando y les quedó tiempo para hacer los movimientos de todas las cosas que se robaron, entre ellas cuatro motos, un tractor que apareció en la mañana de este miércoles. Aquí se llevaron las plantas esas de música y la moto. ¿A qué hora empezaron ellos a hacerlo? Como a las diez de la noche. Y se fueron como a las tres de la mañana. Pero ellos llegaron mucho más temprano a las otras fincas. A las cinco llegaron. Pero lo más grave es que abusaron de una niña de 13 años y de dos mujeres más, relató el dirigente ganadero alpaisvallenato.com. Hasta el lugar de los hechos llegaron las autoridades a realizar las investigaciones, las labores de vecindario y a tratar de ubicar a los responsables de este hecho. No vamos a permitir que estos delincuentes sigan cometiendo hechos de esa naturaleza y generen pánico y zozobra en la región, dijo Plazas en su diálogo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!